Pérez Godoy le entregó mal, juega Rolón, el pelotón se alarga y la viene a buscar Pavone, va el tanque, va Pavone, pisa Pavone, el ganche le pega, Pavone, Pavone, ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! Apareció el goleador, apareció Pavone a los ocho minutos de este primer tiempo, engancha y le pega, no dudó, el nueve en el área, no duda y por Pavone, Quilmes uno, Chacarita cero. Más que ataque combinativo, Lema, dijo Saba, metele la pelota larga a Pavone. Le maneja justamente el tanque, le azotó Pavone, a correr Droco, la pide Baumann, viene Droco, se muestra Baumann, primero pasa por Acevedo, a ver qué hace Acevedo, lo marca en suba, va Acevedo, el toque es atrás, llega Rolón, el centro de Rolón, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! Apareció Baumann, por atrás de Gianni, que saltó a cabecear, pero no llegó, Baumann sí, Baumann la empujó, y ahora los 15 minutos de este primer tiempo, amplía la diferencia el cervecero, Quilmes dos, Chacarita nada, va Acevedo, la marca es de Robledo, a ver qué hace Acevedo, para el lado y para el otro, Acevedo, lo tiene cerca Vindela, el centro de Acevedo, ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes! Apareció el tanque, a repetición, otra vez Pavone, a los 4 minutos de este segundo tiempo, el centro de Acevedo, la definición del 9, y por el 9, ahora, Quilmes 3, Chacarita 0. Bueno, y otra vez, un duelo de Acevedo, con Robledo, lejos, en la línea del área grande, es grande el flaco, Anastasio, ya está en cancha, viene el centro de Nieto, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita! Apareció el pibe, apareció Gobeto, para empujarla a los 32 minutos de este segundo tiempo, gana Quilmes, pero ahora 3 a 1. Bueno, allí por el fondo ya había aparecido muy libre, futbolista de Chacarita, disputando el balón con un rival. ¡Va Irchichón! ¡Atentos a Lescano! Está fuera del área, Nieto y el centro, ¡Oh! Medina con los puños, termina despejando, corre Lescano, no pasa el peligro, viene Lescano, el centro de Lescano, sale Medina, el cabezazo, no hubo falta, remata el arte y está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Ballardino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita! Apareció el pibe, apareció Ballardino, después de una mala salida de Medina, y sí, a los 37 minutos, ahora gana Quilmes, pero 3 a 2. Bueno, le pregunté si Chacarita estaba en partido, y Chacarita está en partido, Lema.